Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Gabriela Gabriela, ¿qué auto traes? Un Volkswagen modelo 91, negro con beige ¿Desde dónde vienes a este evento? Desde Tlanepante, Estado de México ¿Qué significa para ti que le tomen tantas fotos a tu auto? Muy bonito y gracias a toda la gente que lo hace ¿Cómo invitar a las mujeres a que vengan a este evento? Pues para conocer todo este tipo de carros tuneados Que están muy padres y convivir un poco con la familia ¿Quisieras mandar un saludo a alguien en especial? A mi mamá ¿Cómo se llama tu mamá? Cecilia Muchas gracias De nada No se pierda la máxima velocidad No se pierda la máxima velocidad Meục euro De nada No se pierda la máxima velocidad De nada No se pierda la máxima velocidad De nada No se pierda la máxima velocidad Versace De nada En el terreno Gracias por ver el video.